Se debe a sus antiguos patrones y hace berrinche Ciudad de México. José María Riobó, asesor del proyecto del aeropuerto en Santa Lucía, aseguró ayer que los estudios para comenzar a construir las dos pistas adicionales en la base aérea estarán listos dentro de tres a cuatro meses. En entrevista luego de una reunión con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la Casa de Transición, el empresario comentó que aún faltan estudios para la obra, los cuales estarán listos en los próximos meses. Pero reiteró que la construcción de las dos pistas en la base aérea de Santa Lucía sí es viable. Además, señaló que en el actual Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, AICM, será sometido a una actualización y apuntó que el hangar presidencial dejará de operar. Para el caso del Aeropuerto Internacional de Toluca, dijo que este no requiere trabajos de actualización, pero es necesario que regresen las aerolíneas a esta terminal aérea, porque ayudará a desahogar un poco las operaciones de la AICM. Riobó aclaró que los trabajos del proyecto de construcción del aeropuerto de Santa Lucía estarán a cargo de Sergio Samaniego. El empresario desestimó los estudios hechos por la empresa Mitre en los que aseguró que estos tardarían 10 años, y dijo que ni la encuesta se hubiera hecho, si no fuera factible. Agregó que con el primer estudio que realizó la empresa NABLO es suficiente para determinar que es factible el aeropuerto en Santa Lucía. Riobó explicó que Mitre se debe a sus antiguos patrones, mi opinión es que dijo algo que no es cierto, que no era factible Santa Lucía con el aeropuerto de México, eso es un berrinche, una patada de ahogado. El 25 de octubre, la consultora envió una misiva dirigida a Alfonso Romo, quien será jefe de la oficina de la presidencia del mandatario electo, y al actual y próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza y Javier Jiménez Espriú, en la que explicaba que la operación simultánea del actual aeropuerto de Ciudad de México y Santa Lucía suponía un riesgo. En otro tema, integrantes de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas demandaron al presidente electo la restitución de 600 hectáreas de terreno que les expropiaron en el municipio de Chimalhuacán para los trabajos del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, que sería construido en Texcoco. Entrevistado en la Casa de Transición, donde junto con un grupo de manifestantes acudió en busca de una reunión, Juan Loreto González explicó que esta zona denominada Tlateles consta de 950 hectáreas de terreno que fueron expropiadas, y él representa a 230 familias a las que pertenecían alrededor de 600 hectáreas. Precisó que en algunos de los casos los terrenos expropiados fueron pagados, y aunque se les prometió la entrega de predios para que siguieran cultivando, pasaron años y nunca se cumplió con lo ofrecido, por lo que están en la disposición de devolver el recurso, para que les regresen sus tierras. El financiero Inutimex Loreto González solicitó que los terrenos de los Tlateles sean limpiados de los residuos que fueron depositados en esos espacios, y que procedían de la construcción del aeropuerto en la zona de Texcoco. Recordó que en estos terrenos se cultivaban remolacha que se comercializaba en diferentes puntos del país. ¡Suscríbete al canal!